¡Gracias chicos! ¿Qué tal está pasando en las fiestas? Ahora vamos a llamar al participante número 3. Es Marco Mauricio Medina Jiménez. Vamos a vender Blue R.I.E.L.T. de Target Hill. ¡Gracias! ¡Hola Marco! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Vas a ganar los dos demás? ¡Miquísima suerte! ¡Tu brazo está ahí! ¡Tengo mucha voz! ¡Cuándo ustedes, Marco! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todo por tengo! ¡Gracias! 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 Un aplauso para Marco Mauricio Medina Jiménez. ¡Un aplauso para Marco! ¿Cómo están chicos? Ahora... ...viendo a una chica. ¡Gracias! Hagamos pasar a Verónica Sabrina Pérez Márquez. ¿Está por ahí Verónica? Verónica Sabrina Pérez Márquez. Verónica cantará... ...Lenita... ...decajaste mi bujo... ...para... ...Anime Full Metal Angel. Verónica. Verónica, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¡Bruno! ¡Un bailecito! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Hacemos un nuevo llamado a Verónica... ...a registrarse en el esquema. ¿Está por ahí Verónica? Está marchando... ...a ver si aparece el número 5. Bueno, vamos con Víctor Cuya. ¿Está Víctor Cuya? Víctor Cuya. ¿Y Víctor? Se nos desaparecen, no tienes que... ¡Víctor! ¡Víctor! Víctor Cuya cantará Rang 1 Melody. ¡Ay, la mierda! Cantante sí, del anime flinch. Pero si no aparece, no lo va a cantar. ¿Víctor? ¿Víctor? Víctor a la una. Víctor a la dos. Víctor a la tres. ¡Hasta por la siguiente participación! Oye, papito, te te reíste, te cayó el cuerno. Recógelo. Vamos con Nicole Víctorio. Nicole. Nicole Víctorio. ¡Víctor Nicole! ¡Sí, una chica! ¡Un aplauso para Nicole! ¡Esta es así mismo! Ella cantará Puso, Besoro y Wix. ¡Ay! ¡Dante los textos! ¡El anime! ¡Miránichi! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! Nicole, ¿cómo estás? ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Vos te has preparado para cantarnos esta noche de las dos piedras? ¿No? ¿No tenemos el mando? Esperemos que la bajó en el licón. Ahí están nuestros puestos. El puestos. ¿Y eso es el licón? ¿Sabías? No sabías, carajo. Gracias. ¡Vamos, netos de Contros! ¡Vamos, netos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, damos un último llamado a Verónica Sabina. Verónica, ¿estás por ahí? Verónica, ¿estás por ahí? Verónica... ... ... ...